Mañana tenemos una reunión con los médicos en el hospital a las 12 del mediodía, donde vamos a charlar este tema de cómo seguir prestando un servicio básico sin percibir los saberes correspondientes que como trabajadores nos corresponde. Así que se ha decidido en mi centro de salud cerrar lunes y miércoles y ver cómo seguimos el después. No te puedo dar una respuesta concreta. Acá hay una realidad que faltan profesionales, sobre todo a nivel de guardias, en el hospital, donde hay pocos médicos, y al estar cerrados los centros de salud, por ejemplo hoy, se sobrecarga la guardia y hay pocos médicos para atender la demanda de la población. Con respecto a esto que vos has manifestado de cerrar los centros de salud, ¿la medida sería en primera instancia hasta el día sábado? El paro está decretado hasta el día sábado. En cuanto a esto de cerrar, como decía la doctora D'Aquila recién, depende de cada equipo del centro de salud. Así que, por ahora, digamos, hoy está cerrado, mañana se charlará, a ver cómo se continúa durante jueves y viernes, si van a estar abiertos o no, no te lo puedo decir. Pero bueno, desde el punto de vista que estuve hablando con la doctora Fuenzalida, estaríamos de retención jueves y viernes. Gracias. Gracias.